Bien, ¿me confirman, por favor, si se ve lo que está en pantalla? ¿Se ve? Chicos, ¿se ve lo que está en pantalla? Muy bien, thank you. Listo, entonces vamos a empezar con este video. Good morning, everybody. Buenos días a todos y lo vamos a ver, ¿ok? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Watch the rock. Watch the rock. Why? Uh, it is the bird's favorite rock. Yeah, sure is. So, just watch over it and let us know if it moves. I will watch the rock. I will keep my eyes on you, rock. Do not try any tricks, for I am a great watchdog. Aha! I see you, rock. Do not try any tricks, for I am a great watchdog. Aha! Aha! I see you, rock. I see you, rock. Uh... The rock moved. The rock moved. The rock moved. I see you. Woohoo! ¡Suscríbete al canal! 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 para ti es, a ver, aquí está, pero yo también lo tengo. ¿Qué va a hacer el niño? El niño va a ayudar a su padre. Sí, ok, sobre el contexto, ok, pero la respuesta es, el niño va a flotar up to the moon, ¿no? Está en esta parte, a ver, espérate, ¿dónde está la respuesta? Por aquí está. Por ahí. Muy bien, ahí está, ¿no? The boy is going to flot up to the moon, ¿ok? Thank you, señorita Umérez. Bien, vamos con la siguiente participación. Vamos con Percy Alexander. Percy. Percy. Percy Alexander, ¿me estás escuchando? Última llamada, Percy Alexander. Yes, teacher. Muy bien, Percy, estás ahí. Hijo, what is Barn E going to do? Percy. Percy. What is the answer and what is Barn E going to do? Bien, Percy no responde. Vamos con Luciana Siles. Luciana Siles. Señorita Luciana Siles. Bien, Luciana, the same question for you, ¿ok? What is the Barn E going to do? ¿Cuál es tu respuesta, Luciana? ¿Cuál es tu respuesta, Luciana? Bueno, ¿le llegó mi respuesta? Sí, pero yo preferiría que me lo diga saber en forma oral. Barney is going to wave Wally. Ajá, muy bien, ¿no? Le da un saludo. Muy bien, igual Luciana lo puso ahí. Going to wave Wally. Ok, thank you. Bien, la respuesta está por acá. A ver dónde está por ahí. Ahí está. Ahí está. Bern E is going to wave at Wally. Muy bien, correcto. Muy bien, siguiente participación es de Jesús Pérez y Anthony Pino, ¿ya? En el chat, por favor. Ay, perdón, acá. Muy bien, Jesús Pérez y Anthony Pino, ¿me escuchan? Muy bien, está ahí Jesús Pérez. Anthony Pino. Segunda llamada, Anthony Pino. Bien, última llamada, Anthony Pino. No, no contesto. Listo. Entonces, me participa Lucía Sonco con Jesús Pérez. Bien, señorita Lucía. Ya. Bien, listo, señorita Lucía con Jesús Pérez, ¿ya? What are Ken and Barbie going to do? ¿Cuál es su respuesta? They are going to swim. Ya, they are going to swim. Ya, a ver. Bien, Jesús me dice sunbat, tomar un baño de sol. Bien, about the context, they are going, ¿a dónde está? They are going, tú es Cuba diving, ¿no? Ok, ellos van a bucear. Listo. También toman sunbat, eso sí es cierto, pero Jesús, la oración tendría que ser completa, no es solamente una palabra, ¿ok? Bien. Muy bien, listo. Vamos con la siguiente participación y es de Raúl Guambo y Marcelo González Luna. Raúl Guambo y Marcelo González Luna, ¿me escuchan? Bien, ahí está Marcelo. Vamos con Raúl Guambo. Guambo, ¿me escuchas? Última llamada, Guambo. Ahí estás. Muy bien, Marcelo y Guambo. What is the rock going thing to do? ¿Cuál es vuestra respuesta? Ok, Marcelo, tiene que hacer una oración completa. A ver, ya, pero hay algunas fallas ahí y está incompleto. Guambo, estoy esperando tu respuesta. Bien, la pregunta, Guambo, es what is the rock going to do? Ahora dime la respuesta. Me has enviado la misma pregunta. Guambo, estoy esperando tu respuesta. Guambo, estoy esperando tu respuesta. Bien, Guambo no responde. Demora para responder. Eso significa que no ha estado viendo el video y no puede responder inmediatamente cuando se le pregunta. Bien, la respuesta es, ya, the rock. Ah, recién, ya lo has corregido, este, Marcelo. The rock is going to fall on the ducks, ¿no? La roca caerá encima de los perros, ¿no? Ok, thank you. Bien, siguiente participación es de Cristian Barrientos y Paola Bautista, señorita Paola y Cristian Barrientos. Muy bien, ahí está Paola. Cristian Barrientos. Última llamada, Cristian Barrientos. Bien, entonces me participa Valentina Blanco, señorita Valentina. Valentina Blanco, ¿me escuchas? Última llamada, ahí está. Muy bien, estás ahí, Valentina. Bien, Valentina y Paola. La pregunta es, what is Barn E going to do now? ¿Cuál es la respuesta? What is Barn E going to do now? What is Barn E going to do now? Okay, Paola, falta la de Valentina. Señorita Valentina, estoy esperando su respuesta. Valentina Blanco, estoy esperando tu respuesta. Valentina Blanco, estoy esperando tu respuesta. Bien, Valentina nos responde. Bien, Paola nos dice, he's going to burn the light fixture. Okay, correcto. Muy bien, esa es la respuesta, señorita Paola. ¿Qué se refiere a que él arreglará, no, en los artículos, el artículo de luz, no, que está soldando? Okay, siguiente participación es de Oscar Champi y Gabriela Díaz. Oscar y Gabriela. ¿Qué se refiere a que él arreglará? Sí, sí, sí. Listo, perfecto. Bien, la pregunta, chicos, es, what is the Ken going to do now? He's going to respond. Ok, Gabriela. Ok, Gabriela. Ok, thank you. Bien, vamos a esperar a Oscar. Oscar, tu respuesta en el chat. Ok, he's going to rip his pants. Listo, él desgarrará sus pantalones, no, al momento de tratar de pescar. Ok, thank you. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, y es para Rubí Flores y Nicolarse. Rubí Flores y Nicolarse. Muy bien, ahí está Rubí Flores, señorita Nicolarse. Última llamada, la señorita Nicolarse. Bien, la señorita Arce no contesta. Ahí está. Entonces le voy a hacer la pregunta a la señorita Aspajo. Ariana González Aspajo, ¿me escucha? Bien. Última llamada, la señorita Ariana González Aspajo para que participe. Ahí está. Bien, para Rubí y Ariana, la pregunta es, what is the boy going to do now? Ok, Rubí, ahorita voy a revisar. Faltaría Ana que escriba su respuesta. Muy bien, la respuesta es, ahí está. He's going to break the star into pieces. Muy bien, thank you. Listo. Muy bien, señorita Rubí, ¿cuál es el tema de esta semana about this video? Ajá, going to. Muy bien, correcto. Listo. Entonces, chicos, vamos a trabajar going to, ¿ya? Y hemos estado avanzando ese tema, pero lo vamos a reforzar, ¿correcto? Bien. Y voy a mostrarles lo siguiente. ¿Se ve lo que voy a proyectar? Chicos, ¿se ve? Chicos, necesito, ah, gracias, gracias, gracias. Muy bien, empezamos. B, going to, is used to refer a decision taken before the moment of speaking, an intention. I'm going to buy a new car. A conclusion regarding the immediate future. It's going to rain soon. Going to affirmative. Full form. Short form. I am. He, she, it, is. We, you, they, are. Short form. I'm. I'm. He's. She's. It's. We're. You're. There. Plus. Going. Plus. Infinitive. To eat. To eat. He's. Going. To eat. He's. To eat. Guess. To eat. Do eat. 夠 We are going to cook lunch Intention Run They are going to run Conclusion Going to Negative Full form I am not He, she, it, is not We, you, they, are not Short form I am not He isn't She isn't It isn't We aren't You aren't They aren't Plus Going Plus Infinitive To read He isn't Going To read Play I am not going to play tennis later Rain It's not It's not going to rain soon Catch She's not going to catch the bus Eat He is not going to eat that Sing We are not going to sing We are not going to sing Travel They are not going to travel by train Going to Interrogative Am I Is he Is he She It Are We You They Going Plus Infinitive Are you going to call me tonight? Yes 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 I am Is she going to play the guitar? Yes She is Is he going to buy a new car? Yes He is Are they going to play basketball? No They aren't They are going to play football Gonna Some native English speakers often use gonna instead of going to They are going to play football Informal English It is spoken language and only appropriate in informal conversation Bien Y vamos a reforzar con el siguiente Ok In this video We will learn how to use Be going to To talk about the future Be going to Has two functions To describe future intentions And to make predictions We use be going to When we describe something we intend to do Be going to Is used when the decision was made in the past If the decision is being made now We generally use will Instead of be going to Compare these two sentences We are going to give James a surprise birthday party Great I will buy him a present We also use be going to When making predictions about the near future That are based on present evidence Rather than our opinion When talking about outcomes that we are less certain about We would generally use will Rather than be going to Compare these two sentences I miss my bus I'm going to be late for work I think everyone will have their own robot in the future To make sentences We use subject Plus be Plus going to Plus verb This chart shows the grammar We need to make be going to sentences Let's look at some examples What are you going to do tomorrow? I'm going to go jogging What is she going to do on the weekend? She's going to relax What are they going to do next summer? They're going to go on vacation For negative sentences We add not I'm not going to lose I'm going to win He isn't going to be on time Or He's not going to be on time He's going to be late You aren't going to fail the exam Or You're not going to fail the exam You're going to pass Here are some examples of yes-no questions Am I going to be busy today? No, you're not Is it going to rain? Yes, it is Are they going to give her the job? Yes, they are In informal spoken English We often say gonna instead of going to However, we would never use gonna in written English And it shouldn't be used in formal speech Here's an example I'm going to watch a movie tonight Thanks for watching Bien, chicos Entonces, hemos estado viendo sobre going to Ya Recordamos que es para qué cosa el going to Para future plans ¿Verdad? Muy bien Y vamos a entrar a las siguientes actividades Bien Recuerden que también lo utilizamos con el verbo to be Eso es muy importante ¿Listo? En un inglés informal podemos utilizar gonna Ya Que muchos ya lo conocen Pero lo que yo voy a pedir en la práctica calificada que tengamos Que se utilice el going to más el verbo to be Y el verbo en la forma base Muy bien Entonces, confírmeme si se ve en pantalla la actividad que vamos a hacer ahora Listening ¿Se ve? Chicos Ah, muy bien Gracias Sol Solo con Sol interactúo Los demás no me responden Muy bien Por favor Ponemos de título Listening Y ponemos Activity What to do In the English Capital Bien Ponemos por favor de título Todo lo que está apareciendo en pantalla Lo que está subrayado Bien Trisha Paola Valentina Cristian Yaco Oscar Gabriela Rubí Ariana Marcelo Nesid Raúl Estefany Daniela Joaquín Griseli Lili Jesús Anthony Fabricio Luciana Lucía Carla Grecia Y Percy ¿Se ve lo que está en pantalla? ¿Se ve lo que está en pantalla? Ah, ya Correcto Muy bien Por favor Tenemos que poner Ya, ahora sí me están respondiendo Tenemos que poner eso que está subrayado de azul En el notebook Sí, pues No, no 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 Gracias. 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 ¿Sabes de algunas tradiciones británicas? Eso también tiene que estar en el notebook. Gracias. 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 Bien, y ponemos también lo que sigue, ya antes de escuchar el listening. Are there some London places to visit? Hay algunos lugares en Londres para visitar. Gracias. Gracias. Ok, chicos, y vamos a entrar a la actividad del listening, ya. Vamos a escuchar y luego vamos a responder la actividad. Así que todos ahí atentos conmigo. As a keen traveler, I must say one of my favorite cities in the world is London. I'm going there next month, and I've planned lots of things to do in my leisure time. First of all, I'm going to buy a souvenir in Harrods. Harrods has been an icon for more than 160 years, as it is a luxurious shopping destination with more than 330 departments where you can find products in food, fashion, homeware, and technology. Near South Kensington, I am going to visit one of my favorite museums. The Victoria and Albert Museum is the world's greatest museum of art and design, where 3,000 years of human creativity are on display, with recently restored rooms and great collections placed in different galleries. There are many parks in London where people like to meet. Kensington Park is a beautiful destination, home to Kensington Palace, the Peter Pan statue, the stunning Albert Memorial, and the Serpentine. I'm going to go and read a book surrounded by trees, grass, and wildlife. While I'm in London, I must definitely visit the Houses of Parliament and the Elizabeth Tower, also known as Big Ben. This is one of London's most iconic attractions, and the Big Ben is actually the massive bell inside the clock tower. Did you know that? Finally, before coming back to my country, I'm going to visit London's biggest street party, the Notting Hill Carnival. This area in West London offers music, flavors, and colorful costumes with performers from all over the world, and great food stalls. If you're into antiques, you can find plenty of good deals there. Very good. Perfectly. Just on our audience, please. I will share the NIC in two minutes and then ask questions, okay? Mind me. Please raise the NIC. Please raise the NIC in the microphone. Okay. All right. Tell me, please. All right. As soon as possible, please get the NIC in the chat about that. Because of this episode. We have enough curated in the chat box. All right. Empezamos ahora. Gracias. 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 OK, chicos, ya hemos terminado todos de escuchar para empezar la actividad. Bien, los demás no me responden, solo me ha respondido una persona. Los demás han terminado de escuchar eso para empezar la actividad, ¿sí? Muy bien. Luego que dice, escucha, ¿no es cierto?, este monólogo y une las opciones, ya encaja las opciones apropiadas con los espacios y completa las oraciones. Muy bien. Entonces, todos vamos a poner Listening Activity, lo que aparece en pantalla, ¿ya? Y luego ponemos Activity 1, What to do in the English Capital. A ver, les espero. Primero, por favor, ponemos esa información. Mientras que están ahí, voy a ver todavía algunos estudiantes que faltan en mi lista, ¿ok? Bien, vamos a ver. Vamos con Samuel Álvarez Cordier. Ok, Samuel no está en la sala. Bien, vamos con Rodrigo Ormachea. Bien, Rodrigo Ormachea no está en la sala. Bien, Grecia Velázquez. La señorita Grecia tampoco está en la sala. Ok. 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 Muy bien, entonces subo un poco y tenemos estos lugares que tienen que encajar aquí, ¿ya? Entonces, le voy a pedir la participación a Daniela Misme, señorita Daniela. Segunda llamada, la señorita Daniela Misme. Bien, Grisely, parece que es un problema de tu conexión. ¿Por qué? Por eso siempre les pregunto, ¿me están escuchando o están viendo? Entonces, ¿me responden? Entonces, si la mayoría es que responde es porque sí, me están escuchando. Bien, Daniela Misme no responde. Entonces, participación a Stephanie Llano. Stephanie. Señorita Stephanie Llano. Escucha, Bruce. Listo, muy bien, Stephanie. Bien, la primera oración para completar con cualquiera de estos dice, He is going to buy something in this place. Bien, ¿cuál de todos estos encaja en la número uno? De acuerdo a lo que has escuchado en el ISENI. Stephanie, estoy esperando. ¿Sabes la respuesta, Stephanie, o no? No te escucho nada, Stephanie. Harrods. Harrods, correcto. Muy bien, ese está bien, esa es la respuesta, ¿no? ¿Qué es? Él irá a comprar, ya, algo en ese lugar. ¿Cómo se llama el lugar? Harrods. Correcto. Muy bien, Hueldo. Siguiente participación es de Lili. Lili Núñez. Señorita Lili, ¿me escucha? Bien, señorita Lili, le estoy llamando para que participe. Ah, está ahí. Muy bien, Lili. La segunda es, He is going to visit this recentry remodelate museum. ¿Cuál es tu respuesta? De todos estos de aquí, ¿cuál encaja aquí? Ajá. Ok, Victoria and Albert Musent. Ok, listo. Voy a un poquito bajar esto. Ahí. No sé por qué no quiere encajar. Ahí está. Ahí. Listo. Muy bien. Entonces, la respuesta de las dos sería, he's going to visit, ¿no? Él irá a visitar al museo que fue recientemente remodelado, que es el Victoria and Albert Musent. Muy bien, thank you. Siguiente participación. A ver, es de... Muy bien, le corresponde a Fabricio Russell. Fabricio. Fabricio Russell. Bien. Muy bien, Fabricio. Te toca la tres, ¿ya? La tres dice, he's going to read a book in this place. ¿Cuál de esos cinco, uno, dos, cinco lugares? Well done, Kensington Park. Muy bien, well done. Bien, al parque Kensington. Muy bien, thank you. Bien. Ok. A ver, voy a... Estoy a ponerlo bien para que se vea. Ahora sí. Muy bien, vamos con... ¿Han anotado esta información de la uno, la dos y la tres o les espero? Chicos, ¿han anotado esa información o les espero? Ya, mejor. Listo. Les espero. No se olviden que number one is Harrods, ¿ya? Number two is Victoria and Albert Musent. Y number three is Kensington Park. Ok, chicos, vamos a ir con el ejercicio cuatro, ¿ya? Bien. Le va a corresponder eso a... Le toca a Nesit, Nesit Gutiérrez. Nesit Gutiérrez, ¿me escucho? Muy bien. Nesit, la oración dice, number four, he's going to visit this historical tower where a bell is placed inside. ¿Cuál es la respuesta? The Parliament and the Big Ben. Well done. Muy bien. Esa es la respuesta, ¿no? El Parlamento y el Big Ben. Muy bien. Well done. No quiere jalar. A ver, un segundo. Muy bien. Listo. Thank you. El visitará, ¿no? Una torre histórica donde hay una campana, ¿no? Que está posicionada adentro, ¿no? Muy bien. Y la número cinco, ¿ya? He is going to eat and find antiquists in this place. Estamos hablando del Notting Hill, ¿no? A ver. A ver, de nuevo. Ahí está. Muy bien. Listo. A ver, un segundo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí está. Ok, well done. Muy bien. Listo. No se olviden que la cuatro y la cinco es. La cuatro es The Parliament and Big Ben Y el otro es Notting Hill and the Carnival at Portobello Road. Eso más, por favor, consideramos. Allá. Acá dice, ¿no? Él comerá y encontrará algunas antigüedades en este lugar, ¿no? Chicos, se ve lo que está en pantalla, ¿verdad? Ok, gracias, Jesús. Ahora, no sé si reduzco un poco para que se vea, ¿no? La parte de arriba, para que se guíen. ¿Reduzco? Y podamos ver esto, ¿no? Bien, yo creo que sí. Ahora sí. Ahora sí van a poder ver junto con las respuestas, ¿no? Ahí está. Y este es Notting Hill, ¿ya? And the Carnival at Portobello Road. ¿Por qué se ha encontrado aquí? Y este es not Gundon호 Road. ¿Por qué se ha encontrado aquí? No 근rzy вас, ¿no? Y está cambiando. Podemos ver esteисс scallops. Yo creo que sí de la un parque de exponentially más 80% o un parque de producción, ¿no? Aquí está. ... ... ... ok chicos si ya hemos terminado esta parte hasta aquí es la clase del día de hoy cuídense goodbye take care see you la respuesta de las 5 es esta nothing hill and the carnival at portobello road Percy bye bye Anthony bye Ruby bye bye bye